Estamos muy cerca, estamos muy cerca, y todos nosotros, su compañero y yo que estamos desde aquí todo el tiempo dando apoyo para hacer esto en un tiempo relativamente muy corto. Cuéntame Gregorio, ¿cómo está? Dormiendo fuerte, sinceramente, dormiendo. El video, no sé si lo estás quitando, pasa, pasa a él, ¿no? Pasa, señor. ¿Puedo oír el ruido? La maquinaria trabajando, que sabe que estamos trabajando por los frenos y que estamos bastante cerca. ¿Me escucha todo el movimiento? Sí, 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 claro, en este momento se escucha la maquinaria y recuerdan, no sé si están adentro, se escucha, se escucha. Ok, como el túnel de hoy está bastante amplio, yo entiendo que se está tomando la media precaución, cada vez que se va a hacer una voladora, ¿correcto? ¿Cómo pasaron bien, con la mitad? Pues, que no se hable más, como dice usted, y vamos a seguir trabajando y dieronle adiós para que el día de hoy nosotros podamos darte el abrazo.